¡Tranquilo! ¡Oye, tranquilo, que yo te vendo la merienda! Esa merienda es tuya, a caña. André, gracias. André. André. André, yo sabía que tú eras un ladrón y un descarado, pero que tú habías caído en eso, André. ¿Pajalería, André? Que no es pajalería, compadre. Mira lo que le quité a los turistas, ¿eh? Ajustadores, ¿verdad? De chumas, toca, toca la telita, toca la telita. ¿De verdad? Mira, ¿cómo está eso? Ay, chico. Huele, huele, huele y dime, huele y dime. Ay, André, qué rico. André, ¿qué estás haciendo para la jevita vía? No te voy a dar, no te voy a dar. André. André. No te voy a dar, que tú puedas dar, señor. ¿Estás loco? André, André, André. Suéltame, André. No te voy a dar. No te voy a dar. André, compañeros. Y esa pajalería aduanal, compañeros. Deme acá ese ajustador. ¿Eh? Deme ese ajustador. Vamos, quíteselo, compañero. André, no. No te ocupa. André, André, se la doy. Deme acá, compañero. André. Deme acá, compañero. Usted no sabe que esto es un producto dañino para el mundo. ¿Pero por qué? ¿Usted dice eso? Porque este ajustador oprime a las masas. Ajá. Levanta a los caídos y engáñalos de afuera. Jefe. Deren haría eso para que tú. Eso es tan riquísimo, jefe. ¿Vio? ¡Mentira! Este ajustador es un ajustador imperialista. Acostumbrado a la silicona. Que viene de Miami. Por eso, se lo voy a regalar a mi esposa. ¿Pero jefe? Para que él mismo vea lo que es el seno de una familia humilde. Pero jefe, por favor. Pero jefe, nada. Me voy con el ajustador. ¿Ah, eh? Como diría nuestro comandante. Hasta la victoria secret. Venceremos. 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 Saltando que el que no salta, yankee. Venceremos. 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 La sube escarao. André, mira. Mira, mira. Esto sería un pescuezo así. André. Así, así. Por todas las cosas que me ha quedado. El equipo este. André. ¿Qué pasa, chico? André no discuta más con ese hombre. Dime hace cuánto tú no veías esto. A ver. Pasajeros del vuelo 443, destino Miami, que diga, destino La Habana, por favor, pasar por la puerta 8. André, gusano con gusana. Bienvenido a la patria. Bienvenida. Ante todo, ahora me decirte que te me quitas el disfraz de monja porque por aquí tú no entras. ¿Qué ola? Yo vengo en nombre del señor. Será el compañero. El compañero. El compañero que en este país todos somos compañeros. Miren, mejor le queda caso a mi colega Mayito para que lo sepa. Hijo mío, ustedes no se dan cuenta que yo soy una monja. Mami, una monja. Son cinco cañas aquí y en Chile. Y yo por cinco cañas no voy a echar a perder mi trabajo que es bastante duro que nos va a gastar. Arriba. ¿Qué tienes ahí? Ay, Dios. Mayito, mira eso. Mira eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ven acá, mami. Y tú me quieres explicar a mí. Voy a ver. ¿Qué es esto? No me vayas a decir ahora que eso es un anticonceptivo porque no te lo voy a creer. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es esto, no? ¿Qué pasa? Tú sabes que con esto tú no vas a entrar. Tú quieres cazar vampiros. Aquí en Cuba. En Cuba no hay vampiros. Oye, aquí la gente viene a lo que sea. Yo vengo de ayuda humanitaria. Eso es mentira. La ayuda humanitaria es una cruz roja y eso es una cruz blanca. Deja la bobería. Está metiendo líneas aquí a la gente para que tú lo sepas. Ayuda humanitaria. Y eso aquí no existen. Y revisa. Pasa el bagaje y quitarás la boca. Hay demasiada tela ahí para buscar. Y vení a la matria. Hágame el favor, póngame los dos bultos eso encima de la barra. Yes. Los dos bultos, un bulto, ¿qué es eso? Oye, ¿tú no ves lo que dice él? ¿Qué? Que son dos bultos. Esta señora tiene más de 80 años. Está viajada para ti, es un bulto ya. Oye, déjese de falta de respeto, señor. Esta señora es mi madre. ¿Y? Y viene con Alzheimer, perdóname. ¿De quién? Yes. ¿Dónde está? Que saca. El tipo dice que tú dices que vino con la vieja. Que saca. No, Alzheimer es una enfermedad. Ay, Dios. Espérate. Eh, André, trae alco para desinfetar a la vieja. Alco para la vieja. A mi madre te mato, para que tú sepas. ¿Eh? Como me toques a mi madre te mato. Oye, que no vas a matar. Revisa ahí. Ay, mi madre. Te caes. Ay, mi madre. No, 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 no. Mira, mira. Esto qué cosa es. Ay, Dios mío. Explícame que el artefacto es este. André, eso es lo que estaba buscando yo. Esto es lo que me hacía falta a mí, André. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es para la limpieza de cutis. Es que tú metes la cara. Para mí, para mí. Y te quita los granos. Señor, eso es una cuña. Por eso mismo. Como es una cuña. En este país está prohibido importar cuñas, carros, camiones, furgonetas. Por lo tanto, prepárate a pagar tremendo dinero para que tú lo sepas. Yo no estoy viendo que eso es una cuña de un hospital. Que eso es para ser... Oye. Es una cuña de un hospital, chico. Oye, pero si le pones cuatro ruedas, es una cuña de carrera. ¡Claro, no! Y te cae en la boca. Y te digo algo, vas a tener que pagar por este gusto, por ti y por la brujería esa. ¡Claro, no! A ver, tranquilo, tranquilo. Yo sé lo que ustedes quieren. Yo le voy a dar 600 dólares. ¡No! Tú te volviste loco. Déjame decirte que tú... No, tú no. Tú te volviste loco. ¿Cómo tú piensas que tú vas a soborrenar a dos grandes funcionarios de la aduana de Cuba? ¡Jamás! Y mucho menos. ¿Cuánto dijiste? Por 600 dólares. ¡Jamás! Vamos para allá. Déjame decirte que es una falta de respeto porque son muchos. Es muchos bultos. Con nueve matamos. Y de hecho, te llevas hasta la monja. ¡No, no, no, no! Méteme en la cuñita. Oye, ¿cómo corre la cuña? Venido a la patria. Arriba. No, no, la cuña se queda aquí por si hay una emergencia. Mira, la vieja. Mira, te voy a dejar militar para que sepa lo que es una sala, ¿verdad? Esa para allá vino y regresa. Para San Francisco es así, ¿oíste? Para que vea lo que es la caminata de Romeo. Linerito, la cuñita. Hoy sí, sí, muy pagas. Ahora sí. ¡Qué maravilla! ¿Cómo será esto? Compañeros. En el nombre de la revolución, pónganse la mano al pecho y juren darlo todo por la patria. ¡Juramos! Juren darlo todo por la revolución. ¡Juramos! Juren darlo todo por el país. ¡Juramos! Juren darme el dinero que le quitaron a la gusanera. ¡Jur! Coño, jefe. El dinero. Jefe, mira cómo vemos juramos. El dinero. ¿Qué es eso? ¡No! Échalo en la cuña y de paso, dame la cuña también. ¡Vamos! Pero para que usted quiere la cuña, ¿eh? ¡Vamos! ¡A ver la cuña, compañera! Esta es una cuña imperialista. Esta es una cuña que viene de un hospital del capitalismo. Viene de Miami. Por eso me la voy a llevar para mi casa. ¿Para qué? Y al primer dolor de barriga que tenga. ¿Cómo vas a sufrir, cuñita capitalista? Vas a conocer lo que es un excremento revolucionario. Claro. Sin el dinero, porque a mí el dinero sucio no me gusta. Ahora cánteme la cancioncita del aduanero, que me encanta tanto. ¡Avanero! 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 ¡Echa agua! ¡Echa agua! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡A pochille! ¡A pochille! ¡A pochille! ¡Gracias!